Un 28 de mayo más, porque el 28 de mayo es el día internacional de la acción por la lucha de la salud de las mujeres y en la Argentina y en Latinoamérica lo tomamos como el día por el aborto legal, seguro y gratuito. En la Argentina no es un 28 de mayo común porque estamos en el medio de un debate histórico que arrancamos las mujeres, que se discuta la ley, interrupción voluntaria del embarazo. Es una deuda que tienen los gobiernos con los derechos de las humanas. El aborto existe, no lo podemos esconder. En la Argentina se lleva vidas de mujeres, se practican 500.000 abortos en la Argentina, o sea que no se puede negar y es un problema de salud pública que no se aborde porque las que se nos van son las mujeres más pobres y las más jóvenes. ¿Y qué pasa con esas marchas o esas voces en contra de esto? Y me parece que es un momento de reflexión para toda la Argentina, donde estaría bueno que también se escuchen, por ahí cuando uno escucha en la cámara de diputado, los discursos de las personas antiderechos, los voy a decir porque yo soy provida, provida de las mujeres. Para mí son antiderechos, son sin fundamentos. La verdad que me gustaría que reflexionen y escuchen un poquito más la historia, lo científico y los cuerpos que hablan y ponen las experiencias en las calles y ahora en la Cámara de Diputados. Yo opino que para mí tiene que haber legalización y despenalización, porque no solo para que las mujeres no vayan presas, sino para que el Estado pueda acompañar lo que sería el aborto. ¿Como mujer te sentís abandonada en ese sentido? Y hoy en día, o sea, no tuve necesidad de abortar gracias a la vida, pero siento que muchas mujeres necesitan... ¿Como varón apoyás la causa también? Sí, obviamente lo apoyo y bueno, también tiene que haber una cuestión de salud, porque muchas mujeres mueren al año por abortos clandestinos y bueno, el Estado tiene que estar presente y no ausente como está hace varios años, porque la ley no se ha aprobado, ni este gobierno ni el gobierno anterior lo han aprobado la ley a favor del aborto.